Ahora pasamos a Cartagena, donde en el segundo día de la Convención Liberal sorprendió la presencia de invitados, incluso del Partido Conservador y del Centro Democrático que hicieron intervenciones a favor de la reelección de César Gaviria como director del partido, mientras que sectores como el liberalismo expresaron molestia. Orlando García, buenas noches, usted nos amplía la información. Hola, muy buenas noches a usted y a los televidentes. Hace muy poco los liberales de base anunciaron que impugnarían la reelección de César Gaviria como director del partido liberal y, como usted lo indica, también sorprendió la presencia de varios líderes políticos de otras colectividades. Lo que están diciendo precisamente estos dirigentes del partido liberal es que estos líderes no corresponderían a la ideología de la colectividad roja. Tras su reelección en la dirección del partido liberal que garantizará la continuidad a los ocho años que ya completan el cargo, el expresidente César Gaviria en carta dirigida a los militantes de la colectividad hizo una invitación a otros movimientos políticos de cara a las próximas elecciones. Propongo una consulta abierta en las elecciones parlamentarias de 2026 para elegir un candidato único, este candidato respaldado por los ciudadanos de todos los partidos, movimientos sociales y líderes independientes. Justamente en el segundo día de la convención liberal en Cartagena llegaron representantes del partido conservador, del centro democrático, del partido de la U y de otras colectividades declaradas en la independencia o en la oposición al gobierno del presidente Petro. En sus intervenciones, en lo que parece un guiño a la invitación de Gaviria, hablaron de unidad. Liberales y conservadores, tenemos que ponernos en marcha. Y estamos listos, presidente, a su llamado. El partido de la U tiene un origen liberal. La propuesta de Gaviria y la presencia de integrantes de otros partidos generó molestia entre quienes piden renovación y se opusieron a la reelección del expresidente como director. Quiere llevar este partido hacia una coalición de partidos tradicionales de centro-derecha y por supuesto que eso ya será ponerle la tapa a la olla. En medio de la tensión con la que se ha desarrollado la novena convención liberal, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los movimientos progresistas, especialmente al pacto histórico, a dar el paso a ser representantes reales de la sociedad.